Afortunadamente, la cirugía fue todo un éxito. Qué bueno, entonces todo está bien. La situación está méndiga, ganamos un poquillo de tiempo. Pero, pues, al parecer sí la van a deportar. ¿Tú sabías que entre mi papá y Felipa había algo? Sí, tu mamá me lo contó. Las declaraciones que hice hacen que todo mundo me esté buscando. Ay, 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 respira, tranquilo, huilón, le apostaste al ganador. Pero hice una negociación con los colombianos para poderme salir del business. Y ahora tengo que cruzar más de una tonelada pa'l gabacho. Ya me comprometí. La verdad es que ya no sé ni quién soy. Creo que por eso me voy a regresar con mi familia, a ver si así logro encontrar algo de lo que perdí cuando me vine a la capita. Por favor, no te acerques. Ya no, por favor. Por favor. Ok, ¿quién tuviste que ver en la muerte de mi mamá? ¿Eh? ¿Ah, no me vas a contestar? ¡Contéstame! Dime quién te secuestró y te sacó de Álamos. Necesito hacer una llamada. El médico no lo ha autorizado, señor. ¡Está sin muerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Marcel, marca la policía! ¡Corre! ¿La mataste o no la mataste? ¡Ahhh! ¡Ella no es una delincuente, es una mojada nada más! ¿Para dónde van? ¡Eh! ¡Jefe! ¡Ey! ¿De aquí no se va a ir? ¿A dónde se la van a llevar? ¿Para dónde van? A ver, papá. Ella no ha hecho nada. ¿Por qué se la van a llevar? Pregunta migración. Apártense. Nos tenemos que ir. Ya, ya, pero usted no sabe que en Venezuela no hay comida, no hay medicina, no hay trabajo, no hay nada. Por eso se fue ella, por necesidad. Ay, jefe, vamos a calmarnos. Usted díganos con quién tenemos que hablar. Usted díganos de cómo le podemos hacer para arreglar este pedo. Ayúdanos, por favor. Cami. Tu hermana nuestra, yo me encargo. Cuídala, por favor. Jefe, arreglemos esto, jefe. ¡Yo me encargo de tu hermana! Podemos arreglar. He llevado a mi morro. ¿Qué puedo con ti, Salas? Tranquilo, güey. Esto lo arreglamos porque lo arreglamos. Déjale, Marcos, güey. Ay, cuidado, Chabel. Me duele todavía. Ya sé, ya lo sé. Pues, ¿cómo no te va a doler, Porfirio, si fueron como 10 horas de su operación? Pues, sí, me duele un resto, ¿sabe? Pues, oiga, este... Pues, nada. Tengo un buen de dolor, pues, estoy bien contento. Vamos a rehacer nuestras vidas. Usted, mis hijos y yo. Qué menso, Porfirio, ya. Pues, sí. Tengo mucha ilusión, Chabela. De hecho, voy a buscar mucha chamba, harta chamba. Voy a tener harta chamba toda la vida. Porfirio. Pues, para pagar aquí el hospital, Chabela. Mírame a los ojos. Ahorita no te tienes que preocupar de la chamba. Lo único que tú tienes que pensar ahorita es en ponerte bien. ¿Mm? Ah, bueno. Que puedas jugar con los niños y todo. Oiga. Ya te queremos de regreso, ¿eh? Y lo hice porque sí vamos a regresar como antes o... ¿o es por lástima, Chabela? La verdad es que sí necesito a alguien que me lave los trastes y la ropa porque es mucho trabajo. Lo digo en serio, Porfirio. Está bueno. Pues, aquí estoy. Disculpe. Ya me voy, 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 ya me voy. Voy a ir a ver a tu papá. Adiós. Ándele. Se me fue la canija. Tiene que descansar. Sí, ya sé. A ver, no, mamá, no estás entendiendo nada. Es muy peligroso. Pues, tenemos que ser valientes. Sí, ¿y valientes de qué? Mira, la gente que me fregó es gente que se siente muy poderosa porque está coluida con la policía, con el narco. Entonces, con más razón, hija. Hay que denunciarlo. ¿Y con quién los quieres denunciar? Te estoy diciendo. Dime. Pues, no toda la policía está corrompida, mija. Todavía hay funcionarios que respetan la ley y que quieren la justicia. ¿Y dime quién? No, por favor, dime quién porque yo ya no sé. Pues, el oficial que nos atendió, mija. Ese, ese oficial es buena persona. Él nos ayudó muchísimo a tu papá y a mí en tu caso. ¿Y el novio? No, no, mi comandante. Mi hija no tiene novio. Ay, mi hija es una muchacha muy seria y muy estudiosa. No, ella no andaría perdiendo el tiempo con esas tarugadas. Pudiera ver la habitación de la muchacha. Yo soy padre. Soy abuelo. Así que créame que entiendo perfectamente su pesar. Y aunque no han pasado las 24 horas reglamentarias, yo los voy a ayudar. Yo le prometo que la vamos a encontrar. Estoy segura que él nos va a ayudar. El oficial este, ¿cómo se llama? El... Corona. Corona, el oficial Corona. ¿Corona estuvo aquí? ¿Mateo estaba aquí en la casa? ¿Con ustedes? Sí, porque... No, mamá, olvídalo, olvídalo, porque él no puede hacer ya nada. ¿Lo conoces, hija? Bueno, solo sé que es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? No sé, mamá. ¿Dime la verdad que hizo algo? No sé, es que yo estuve escuchando muchas cosas de él y es un policía como todos. Es como todos, todos son corruptos, todos son peligrosos. Ninguno es bueno, mamá. A ver, a ver, a ver. Háblame claro, por favor. Dime de dónde conoces al comandante Corona. No sé, yo no lo conozco. Son las cosas que he escuchado de él. En serio, yo no lo conozco, mamá. Cuando lo nombré, tú te pusiste muy nerviosa, Lourdes. Dime la verdad, hija. Dime de dónde conoces a ese Corona. Dime, hija, él te hizo daño, él te hizo algo. Es que fue él. Él me secuestró. Él, él me llevó. Y pensar que a mi hermana le tenía cariño a esa India. Cuando se dio cuenta que Felipa se estaba enamorando de tu papá, hasta ternura sintió por ella. Esa perra lo que hizo es matar a mi mamá para quitarla de en medio. ¿De verdad sufrió mucho? Sí. Yo, la verdad, casi no la visitaba porque... No soportaba verla sufrir así. Hola, tampoco Gaby no me daba mucho chance, ¿verdad? Escúchame bien, tía. Nunca le voy a perdonar a Felipa que no me lo había confesado. Pero lo peor es que me haya usado para vengarse de Gaby, ¿no? Ni todo por un hijo de latiznada como Gaby. La verdad es que las mujeres somos peor. Bueno, ya, 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 ya. Párale, tía, ya, para, ya. Ya. Nada más me falta eso, que agarres el vicio de la botella y me dejes sola. Te necesito. Entiende, ya solo estamos tú y yo. Ya va. Pero ve pensando cuál de las morras vas a ascender porque yo necesito un asistente. A menos que estés pensando en meterte más en el business. Los planes no han cambiado. Por eso te lo digo. Tú te vas a pelar y me voy a quedar aquí con todo el pedote encima. No, pero para eso te voy a dejar bien entrenada. Tú confía en mí. Lo primero es enfocarme en el cruce de Lucibarra. No te voy a mentir, me voy a largar bien lejos con Diego. Pero antes de eso, voy a averiguar a quién ch... está comprando a Bavino para salir de la cárcel. Porque le voy a hacer una contraoferta. Y me voy a asegurar que ese hijo de la ch... nunca salga de ahí. Estamos. Estamos. Gracias por venir, ay. Ay, mira cómo te dejó la cara. No. Qué cobarde. Mira que pegarle a una mujer. Bueno, pues, ¿qué se puede esperar más de ese desgraciado? Pues, a ver, nos agarró desprevenidas. Yo ni siquiera sabía que ya había salido del hospital. Me enfocaron la puerta y ya abrí muy confiada. Cuando vi que era él, pues, le quise cerrar. Pero, pues, me empujó, entró, y luego, pues, me pegó y ya. Pues, te imaginarás... Miserable. Sí, lo bueno es que aquí... Kung Fu, Diana, le aplicó dos que tres golpes, y eso ayuda mucho. Muy bien por ti, Diana. Digo, lo importante es que Marlene tuvo tiempo para marcarle a la policía. Sí, pero él supo que no iba a poder con las dos, así que por eso se fue. ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, lo más lógico va a ser que nos vayamos de este departamento, ¿eh? Pero bueno, todavía no tenemos a dónde ir. Yo creo que lo mejor que pueden hacer ahora es cambiar la chapa, buscar al cerejero, que se lo cambie por un homo seguro y un pasador en la puerta. Que no vaya a ser que este desgraciado decide volver. Y... Mira, si quieren, yo puedo quedarme acá unos días. No vaya a ser que... que vuelva a gusto. Sí. Bueno, pues sí. Si pudieras, la verdad es que a nosotros nos haría sentir mucho más tranquilas. Lo que haga falta. ¿Vale? Muchas gracias. Oye, ¿y no crees que es importante decirle a doña Fernanda qué tal que también va por ella? Ya salí del hospital. No te avisé nada porque tenía cosas que hacer. Te lo dile a Gavino que ya estoy listo. Ay, cómo duele, cómo duele, cómo dan esas caras, cómo... Qué poca baja. Estás hablando solo porque te sientes tan mal. Chabelita, es que me duele muchísimo ¿Cómo salió mi hijo? Porfirio, pues anda igual Muy adolorido, pero salió muy bien De la operación, gracias a Dios Condenado suerte Gracias a Dios Gracias a mí, que le di mi hígado Sí, gracias a ti ¿Y ya te dijeron cuándo nos podemos ir? Me dijo el doctor que en un par de días Oye, Isabel No me dejan usar el teléfono No, no Porque ahorita tienes que estar tranquilo Para que te puedas recuperar Todo eso, así, no, ahorita tranquilo Mira, ese papel de abnegada Nadie te lo va a creer, la verdad Yo te conozco muy bien, no te hagas Tú y yo ya nos echamos las cartas Y tú estás aquí ayudando Porque le tienes Lástima a mi hijo No voy a discutir, ¿verdad? No siento que sea el momento Si vine a verte, nomás es por Porfirio Que se pase Así de neta eres Así de neta soy Te voy a decir otra cosa Tengo la conciencia bien tranquila Con todo lo que hago Estoy bien en paz Ay, ¿dónde te duele aquí? El día Ay, a ver, enséñame dónde Ay, que lo mejor es Que ese mejor es A la sala Hija de tu Y tu papá y yo Creyendo que el comandante Corona Nos iba a ayudar El canijo estuvo aquí Y se interesó tanto en tu caso Que pues hasta las gracias le dimos Ay, qué desgracia Viejo canijo No es tu culpa, mamá Seguramente hizo eso con todas Todavía me acuerdo cuando vino aquí Y revisó tu habitación Tus cuadernos Todas tus cosas Es que él estaba buscando Si no había algo Que me involucraba con él Que por cierto Yo tenía una foto con él Revisó este cajón, ¿verdad? Sí, mija Revisó ese cajón Pero ¿qué buscas, mija? Es que yo tenía una foto con él La tomó Los jóvenes Cometemos tantas locuras por amor Ella Pues ella no los hubiera presentado O por lo menos a mí Me hubiera dicho el nombre del muchachito ese ¿Para qué iba a esconder, a ocultar algo así? En estas épocas no podemos confiar tanto en los hijos, señora ¿De veras que no notó nada extraño en ella? ¿En su comportamiento? ¿Algún cambio? Mamá, es que tú te das cuenta Él lo planeó todo Primero me enamoró Si nos ven tus padres o se enteran Sería el fin de todo Nunca más volveríamos a vernos Sí, pero eso no va a pasar No va a pasar Y luego cuando me tenía donde quería Me pidió que viéramos juntos Que nos escapáramos Mamá, perdón Es que me da mucha pena decírtelo Pero es que yo misma hice mi maleta para escaparme con él Y eso nos dijo Que al parecer Pues que te habías ido con un novio Pero no Después cuando andábamos muy lejos Me entrego con unos hombres que andan el cártel de Gaona ¿Mateo? ¡Mateo! ¡Suéltate! ¡No te das cuenta que este cabrón ya te vendió! ¡Órale! ¡No, no, no! ¡Mateo! ¡No, no, no! ¡Cállate! Y todo el resto puesto ya te lo sabes Ese hombre tiene que pagar por lo que hizo, hija Sí, pero ¿cómo quieres que pague, mamá? Yo ahorita no puedo ir y denunciarlo así como si nada Necesito pruebas Yo sola no voy a poder Necesito juntar unas cuantas morritas que me apoyen Y que digan lo que también les hizo Otra vez por aquí, Marlene A ver, ¿qué es lo que quieres ahora? No, le vengo a causar un problema a doña Fernanda Entonces solamente vengo a poner al tanto de cómo están las cosas Bueno, Augusto ya salió del hospital Y se presentó en el departamento Tuvimos una discusión, me agredió Pero, pero por Dios, Marlene Estoy bien, estoy bien, no es nada Lo importante es que me está pidiendo el dinero que yo le devolví a usted Dice que yo se lo robé Bueno, si fue a buscarme a mí, seguramente va a venir a buscarlo a usted Así que por favor tenga mucho cuidado Le dieron una medicina especial Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina El imbécil de Diego Se metió con él